En primer lugar, queremos exigir al fiscal Norberto Boto que nos retire la consigna policial que tenemos acá permanentemente en las 24 horas, porque no nos permite poder trabajar, nosotros necesitamos trabajar, necesitamos producir, tenemos ya nuestras familias, están pasando hambre, más de 4 meses que no cobramos nuestro sueldo, y están pasando mucha hambre, y no puede ser que estemos siendo rehenes de un patrón de Rodolfo Conti, y siendo también rehenes de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que nos pone acá una consigna policial, que es una vergüenza, porque nosotros somos trabajadores, no somos delincuentes, nuestras familias están pasando hambre, y no vamos a permitir eso, no vamos a permitir más, acá estamos para subsistir, para resistir, y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que esto se lleve a cabo, porque acá no se tiene que olvidar el fiscal Norberto Boto, que acá hubo un vaciamiento financiero, que acá se llevaron toda la plata, que acá nadie está haciendo nada de más, sino que estamos cuidando nuestra fuente de trabajo. Acá nos deben más de 4 meses de sueldo, tenemos grandes perjuicios económicos en nuestros hogares, no podemos sostener a nuestra familia, un problema social muy importante, entonces no podemos permitirnos más esto, compañeros. Así que bueno, por eso, acá vamos a tener que empezar a producir con nuestra materia prima, lo queremos difundir, queremos que lo sepan los medios, que sepan la comunidad, que sepan todos, que vamos a empezar a producir, que queremos autogestionar esto, porque no tenemos ninguna respuesta del señor Rodolfo Conti, más de 4 meses estamos siendo abandonados, tenemos un abandono acá, y tenemos la necesidad imperiosa de empezar a producir, empezar a llevar dinero a nuestras casas, porque nuestra familia, como les decía, ahora con los aumentos de precios, la inflación, no hay dinero que alcance. Entonces, con más razón a nosotros, que estamos siendo víctimas de todo esto, que nos saque inmediatamente la custodia policial. Tenemos que empezar a trabajar, somos trabajadores y por eso es que estamos exigiendo esto. Así que bueno, y después, bueno, muchísimas gracias a todas las autoridades presentes, acá nosotros no podemos permitir que no nos dejen trabajar, queremos trabajar. Así que bueno, nosotros estamos dispuestos a autogestionar esto con la ayuda de la CNST, de FACTA, de cooperativas amigas que tenemos, que nos van a ayudar a comprar la materia prima, y están siendo muy solidarios con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias a ellos también a todas las instituciones, a instituciones sindicales también que están presentes, que se están brindando con nosotros, y nos van a ayudar, y van a permitir que nosotros salgamos adelante, porque no solamente son 72 trabajadores, sino 72 familias que estamos pasando hambre. Entonces tienen que fijarse en la magnitud de todo esto. Esto no es una joda, esto va en serio, compañeros.